¿Qué es el radio de acción adentro de la provincia de Misiones? Muchos establecimientos, cuando hay bastante pasajeros o comensales, toman empleados eventuales y también en los fines de semana, en la época de vacaciones, se toma gente para reemplazar a esto. Esto es muy común en la hotelería y la gastronomía. En este momento, si bien es cierto, no hay mucho despido, la crisis se sentó prácticamente, se vio más reflejada en este año. En el mes de mayo nosotros teníamos bastante reserva porque se acercaban los eventos que tenemos mensualmente en la ciudad de Posada, sobre todo. Y teníamos a nivel provincial las fiestas que permanentemente tenemos, nuestras, que son acá provinciales, y a su vez todos los eventos nacionales que hay en Misiones, llámese TC2000, llámese Feria Forestal, llámese el turismo carretera, que por ahí en otras provincias no hay esos eventos así de esa magnitud. Entonces, todo eso, más algunos congresos que hubo de algunos sindicatos, ONG, mutuales, cooperativas que organizan, hacía que nosotros teníamos hasta julio prácticamente, nos sentíamos, a pesar que ya había inconveniente a nivel país, mayo, junio, julio. Y bueno, y ahora sí, ahora se empieza a ver realmente en toda esa dimensión, con la suba de las tarifas, lo que significa el transporte, lo que significa el combustible, la energía, todo realmente se va reflejado de acuerdo a la volatilidad del dólar, que por muchos motivos se prende a través del dólar y en la medida que el dólar sube, mucho también va elevando los precios, los costos de cada uno. Y bueno, yo creo que muchos también empresarios, más allá que tendrán una razón, van de alguna manera formando su colchón, porque por ahí algunos dicen que cuando van a comprar de vuelta, se encuentran que están vendiendo más barato de lo que le van a vender los grandes empresarios en Buenos Aires. Claro, pero a grandes rasgos, digamos, no hubo despidos. Nosotros tuvimos muy poco despido, sí, todo lo que se hacía de hora extra, la gente que se contrataba para los feriados, para los grandes eventos, los eventuales. Se cortó. Hoy prácticamente no hay, se está trabajando con la propia gente y hay establecimientos, sí, que no se olvide que muchos alquilan y es muy alto el costo del alquiler, el más todo lo que significa los aportes que tiene que hacer la patronal y los gastos varios, los gastos fijos que tiene cualquier institución, hace que se hace muy difícil todo. Entonces, algunos ya ahí han hecho reducción horaria, eso se va pactando con el sindicato, el Ministerio de Trabajo. Y bueno, nosotros, la política justamente de la UGRA a nivel nacional y también acá en Posada, ya lo hemos pasado en el año 2001, es dialogar, buscar la forma de que nadie esté en la calle porque una vez que son despedidos, la reinserción laboral es muy difícil en nuestro sector que esa gente vuelvan a trabajar otra vez hoy por hoy. Ya venimos de hace varios años con esa iniciativa y bueno, ahora va a ser seguramente en los próximos meses más complicado. Bueno, esperemos que no, nosotros, más allá de la preocupación, tenemos esperanza de que las cosas vayan cambiando porque en zona de frontera, el tema de la asimetría, hoy nosotros no podemos ir ninguno, llámese Brasil o Paraguay, por lo cual el tema de nuestro dinero no vale nada, pero ellos sí vienen a consumir acá. Y esto, empresarios de Iguazú comentaban que a ellos ya comenzó a beneficiarle esto, comenzaron a haber muchos brasileños sobre todo, y bueno, también uruguayos, paraguayos y demás. Claro. ¿Vos sabías como que qué expectativas tienen o si ya comenzó a verse algo de eso? Sí, en nuestro caso, o sea, hay una diferencia de ya, el turismo internacional, después de Buenos Aires, en nuestro país, el segundo lugar, Puerto Iguazú, hoy el país en sí es barato para cualquiera que viene fuera de la Argentina, por el hecho que nuestro dinero ha caído de tal forma que es muy barato. Entonces vienen ellos a consumir todo lo que es la gastronomía, lo que es la hotelería, el turismo, en todo el país, Iguazú, es totalmente aparte, ellos trabajan prácticamente todo el año, son muy beneficiados, vienen muchos brasileros, también del Paraguay actualmente, y en el caso nuestro, como estamos prácticamente en algunos casos hasta cerca de 100 kilómetros de la frontera con Brasil, de Posada estamos hablando, por ahí no hay tanto, salvo los fines de semana largos o fines de semana que alguien viene acá y ya hoy le beneficia porque es mucho más barato. Se notó esto, ya comenzó a notarse. Ya, se notó, se notó, hay muchos restaurantes, bares que están consumiendo, también vienen de Paraguay, lo que ocurre es que Paraguay son muy pocos comparando con lo argentino cuando la asimetría le beneficia, nos favorece a nosotros. Y vamos a comprar en Paraguay siempre del lado argentino, el de porcilla, el ciudadano posadeño argentino tiene un valor adquisitivo muy alto en relación a lo que es Paraguay. En Paraguay existe mucha gente también, pero que tienen dinero, ¿cierto? Claro, está la clase alta y la clase baja, pero después la clase baja prácticamente no consume nada de lo que nosotros tenemos acá a valor turístico. Claro. Viene, sí, mercadería, cosas, pero no es lo mismo. Nosotros necesitamos la gastronomía y la hotelería que mandamos la mano al turismo, que eso consuma para tenerlo. Pero sí, los eventos, sí, hasta diciembre. Sí, eventos hay todo el mes. Y por otro lado, ¿se cerró algún lugar? ¿Se abrieron nuevos? ¿Cómo están en ese sentido? Mirá, nosotros en verano, cuando digo verano, ya prácticamente a partir de agosto, que se siente más, ya la temperatura cambia acá en Misiones. Este año no es tanto, ¿no es cierto? Pero otros años, se sabe que en agosto, septiembre, octubre, ya la geladería, por sobre todas las cosas, empieza a aflorar nuevas geladerías acá en Posada. No verá ahí en El Dorado. Y otros negocios que hoy llaman la atención que hay muchos bares ahora en Posada. Hay varios bares que antes no había tanto, que felizmente se abrieron y bueno... ¿Tienen números más o menos de cuántos se abrieron este año? Bueno, nosotros tenemos cinco bares este año que se han abierto acá en Posada. Hubo otros que duraron muy poco, más de 90 días, tuvieron que cerrar. Pero esto es así, se abre uno, viene otro. Igual que en el caso de los restaurantes, acá en la Costanera tenemos varios cambios ahora. Algunos vendieron, otros cambiaron de dueño. Bueno, hay nuevos empresarios, pero el lugar sigue trabajando. Claro, ¿por ende siguen, digamos, tomando gente o los mismos que trabajaban en un lado? Bueno, hay gente, algunos conocidos, que siguen y trajeron gente nueva porque de su confianza. Y otros directamente que son empresarios, que no son de acá de Posada, que compraron, digamos, el negocio. Y ellos, bueno, algunos han traído gente nueva, han pedido a la escuela nuestra de capacitación para poder empezar a trabajar con esa parte de la gastronomía. Claro. Y bueno, y los hoteles se mantienen, que son los que más problemas a veces tienen en esta época porque con crisis o sin crisis, ellos tienen un costo fijo. Y muy alto. Muy alto. Entonces, toda esta cuestión de los eventos que se hizo ya hace dos años, ya que en Posada todos los meses tenemos eventos, eso hizo que ellos, por lo menos, van paliando la situación con esos eventos, más lo que a veces, en este caso ahora que vienen paraguayos, vienen brasileros sobre todo. Y la idea es que queden más de un día, que estén pernotando más de un día. Bueno, pero para eso también necesitamos contenerlo al turista. Llámese de Paraguay o llámese de Brasil. Los nacionales hablan mucho a nivel nacional que este año va a ser turismo interno. Y va a ser difícil, Patricia, por el hecho que el transporte, si uno tiene que... El tema de los combustibles, el tema de los peajes, cada día aumenta más y se hace complicado la cosa para salir nomás de tal lugar. Habrá gente que lo podrán hacer, no dudo. Pero esa esperanza de que se hablaba al principio, que muchos no van a viajar al exterior, van a andar acá internamente, ojalá se cumpla. Pero uno viendo cómo está con un combustible de más de 40 pesos el litro... Y se notó algo, porque bueno, también eran muchos los posadeños, como decíamos recién, que se iban a Paraguay a hacer uso de la gastronomía, digamos. Sí, lo que pasa es que está... Y se notó esa gente que se iba a Paraguay, ¿consume hoy acá o no? No, y esa gente lo están haciendo acá, dentro de las posibilidades que tienen. Algunos han ido, se suicidan, digo yo, que es tan caro, y bueno, se fueron ya, pero más que nada yo creo que siempre uno quiere salir a algo, por lo menos ahora que no hay problema de hora para pasar el puente, porque está vacío, uno va y viene tranquilamente, pero la diferencia es muy grande. Claro, y bueno, y después, es impresionante la cantidad de laderías nuevas, bueno, vos nos comentabas fuera de cámara que ustedes tienen un porcentaje, digo, ¿realmente funcionan mucho las heladerías en posadas? ¿Cuál es la razón por la que, como un buen de heladerías? Bueno, acá se ha hecho uso de costumbre, como en otros lugares que no son tan calurosos, de nuestro país inclusive, y en otros países que son cálidos o fríos, la heladería en invierno y en verano funciona en esos países. Acá costó mucho adaptarse, porque uno veía a veces, iba en Buenos Aires, época frío todavía o fresco, y veían que la gente consumía. Acá no solamente en verano era, nosotros teníamos, les comento cómo funciona el tema de la heladería. A fines de marzo, en los convenios nuestros que teníamos con todo lo que es el sector de gastronomía, donde estaba la heladería y la fábrica, ellos en marzo, el 30, envían las cartas de documentos a su empleado de que le mantenía la fuente de trabajo y a partir del 1 de octubre tenía que presentarse. Así funcionaba antes. Ah, mira. Sí, ¿por qué? Porque en invierno no había costumbre. Casi nulo el movimiento. Sí, muy poco. Por ahí sí había una heladería, era mucho que en Posada, llevando varios años atrás. Sí. Bueno, después se fueron animando y fueran arriesgando y varias heladerías, por ejemplo, de renombre que están de muchos años en la ciudad de Posada, tenían ya permanentemente una heladería, como si hubiera una farmacia de turno. Sí, sí, sí. Bueno, después otras empresas se animaron y así fue dándose que ya la mayoría de los empleados no le licenciaban más como antes, le mantenían. Ahora mantienen la fuente de trabajo. Menos gente, porque en la fábrica no producía lo que produce cuando apenas hace calor. Porque ahora sí, los días que ya son calurosos, están llamando a la gente que ellos tienen para la fábrica, de varias que hay acá en Posada, para trabajar. Porque tienen que llevar al interior. Claro. Ellos producen acá y envían al interior. Entonces necesitan de esa gente. Y hoy prácticamente todo el año están trabajando. ¿No tienen números ustedes más o menos de cuántos? Dependen de ustedes cuántos empleados de lo que es solo heladería. ¿Es grande el número? Nosotros teníamos al 100%. Lo que pasa es que este último tiempo algunos de las fábricas han venido a todo lo que es el sindicato heladero, alfajorero, que están llegando. Bueno, y lo que están en fábrica, prácticamente varios de ellos se fueron al sindicato de heladero. Nosotros que lo tenemos por convenio despachante, los negocios de despacha y mostrador que son de heladería, son todos nuestros. Todos los empleados que están en el mostrador y que atienden al público son nuestra gente. Hay una marca muy conocida que eso tiene franquicias, tipo las multinacionales, las McDonald's, todas esas grandes. Bueno, entonces, si usted quiere abrir esa marca, tiene que ir a Buenos Aires y allá pactar. Y ahí ya viene con el sindicato de heladero, el moño completito. Bueno, por último, preguntarte cuál es la perspectiva, más allá de que un poco, bueno, vos nos adelantabas, pero para estos meses, considerando todos estos factores que estamos en una ciudad de frontera, que el dólar, bueno, por ahí muchos ven como algo positivo para el sector y otros no tantos. ¿Cuál es la expectativa, según te comentan tus afiliados? Y bueno, nuestro país es muy grande, Patricia, y tenemos, como se dice, todos los climas, tenemos diversidad en lo que es la gastronomía y la hotelería, cómo funciona realmente. Días pasados tuvimos un torneo nacional de cocina en Mar del Plata, donde 30 escuelas desde Tierra del Fuego y de La Quiaca, para decirlo, en Mendoza, todos los puntos cardinales de nuestro país estuvieron representados. Y bueno, ahí empiezan a charlar también con nuestro jefe. Y eso fue durante la semana. En los pocos días, el jueves había terminado, un día jueves, el día sábado se hizo el Gran Asador Argentino, que nos volvimos a encontrar otra vez en Matadero, en la capital federal, en una de las comunas que es Matadero, se hizo el Gran Asador Argentino, este año en ese lugar, antes se hacía en Lobelisco, y volvimos a charlar. Realmente nosotros, a nivel país, sobre todo en los grandes centros, que no hay frontera, no limita con nadie, que son al centro del país, están sufriendo consecuencias muy importantes. ¿Por qué le digo? Porque la mayoría que no son propietarios de los negocios, es muy alto el costo, y al no tener el consumo que tenía, muchos delivery, sobre todo los servicios express que teníamos de puerta a puerta con la gastronomía, tuvieron problemas serios, mucho despido, mucho cierre en lo que va del año ya, más lo que ya veníamos de años anteriores. Nosotros hemos perdido mucha gente en lo que respecta a gastronomía. Hoy hay un informe también en el caso de comercio, el tema también de todo lo que es el transporte. O sea, se está sintiendo, en el caso particular acá, tenemos buen diálogo con la Cámara Empresarial, también con, digamos así, propietarios, gerentes, administradores de empresas de gastronomía. Y bueno, estamos tratando de que la gente, nosotros podamos mantenerlo dentro de lo que se pueda, a través del diálogo. Va a haber mucha reducción, es muy común eso, el trabajo que nosotros hacemos, reducción de horario, para de esa forma mantener la fuente de trabajo y que el empresario también de esa forma mantenga su cantidad de empleados. Y bueno, esperando de que las cosas, para fin de año algo cambie. Nos están complicando porque ahora todos los sectores están en problema, esa es la realidad. Salvo alguno que tiene que exportar al exterior que le beneficia, bueno, pero en el caso de la gastronomía y la hotelería, solamente los grandes centros, llámese Bariloche, Buenos Aires, Iguazú, hoy por hoy todavía ellos están tranquilos, pero en nuestro sector acá no es así. Entonces, a través del diálogo estamos viendo de contener todo lo que se pueda y estamos en contacto permanente con ellos. Lo bueno de todo esto es que, sí, 40 días atrás aproximadamente, varios empresarios se han acercado al gremio, acá en el Verde y Mín 34, no sé si alguno por primera vez, hablando de toda esta situación y buscándole de alguna forma para mantener la fuente de trabajo. Porque ellos también dicen, bueno, después las cosas, como todo, tienen que cambiar, empezar de vuelta a capacitar a la gente no es fácil. Y en cambio si uno tiene ya un plantel... Sí, sí, tratar de mantenerlo, aunque sea reducido. Claro, le sale mucho más barato porque capacitar a una persona de acuerdo a como uno está trabajando es muy difícil. También, también tiene su costo después. Sí, sí, por ahí ya lo que peinamos cana, muchas crisis hemos pasado. La de 2001 es única, ¿no es cierto? Pasamos de todo ahí, tuvimos un procedimiento preventivo de crisis, que era directamente el sindicato. La empresa, el Ministerio de Trabajo, acordaban algunos casos dos horas o tres horas con tal de que no sea despedido. Logramos nosotros frenar mucho despido a través de eso. Bueno, los empresarios entendieron, los empleados también, y logramos en su momento, cuando fue cambiando todo, que esa gente vuelva a la normalidad con las ocho horas. Y bueno, ahí tiene mucho que ver la relación empleado-patronal, el sindicato, el Ministerio de Trabajo, todo en conjunto. Por más que importante en esta situación, el rol de usted... Claro, y eso es una situación ya límite que te da la posibilidad a través de la ley de que en este procedimiento preventivo de crisis está y que se puede utilizar también de acuerdo a cómo va para no cerrar directamente una fuente laboral. Y bueno, nosotros vamos a tratar de que en todos los ámbitos de seguir dialogando y buscar la forma de que nos haya despido, por lo menos, en nuestro sector. La situación no depende de nosotros, pero somos optimistas y queremos que nuestro país salga adelante, así que esperemos, si no o no vemos, que terminemos bien el año. Eso es lo que yo creo que ya pensamos a veces, más allá de nuestro hijo o de nuestro nieto, que el día de mañana vea una Argentina distinta, porque de crisis en crisis es increíble. No se puede creer con el potencial que tenemos, pero es lo que hay.